¡Es la tracalosa de Monterrey! Amiga, ¿qué diablos vamos a hacer con lo que hicimos ayer? Aún no lo puedo creer, fueron los tragos tal vez, juro que no lo planeé Te he llevado a la cama, me obligaron las ganas y por necio probé en tu piel Amigo, yo tampoco lo pensé y trato de comprender por ti me hiciste ceder Y pude corresponder sintiendo tanto placer, sabes que no diré nada Y aunque tú no lo hagas, soy un pacto, debemos hacer Como dos amigos que fallaron juntos te propongo un trato Sin tener testigos vamos a brindarnos este amor a ratos Porque tu piel y mi piel se entendieron muy bien Como dos amigos vamos a entregarnos sin ningún contrato Sin explicaciones y sin condiciones, sin pedir los datos Porque te quiero tener, solo por puro placer Así, como los gatos Bueno, ¿y qué te parece si lo hacemos más seguido chiquitita? Ok, pero no le digas a nadie, ¿va? Como dos amigos que fallaron juntos te propongo un trato Sin tener testigos vamos a brindarnos este amor a ratos Porque tu piel y mi piel se entendieron muy bien Como dos amigos vamos a brindarnos este amor a ratos Como dos amigos vamos a entregarnos sin ningún contrato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!